Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos de nuevo, aquí yo soy Mamen y estáis en el buró de mis labores Y bueno, pues nada, hoy os quería enseñar una cosita que he estado haciendo No es punto de cruz, pero es para el punto de cruz Y os lo quería enseñar porque me ha quedado, me ha encantado Y bueno, lo quería enseñar un poquito Bueno, pues nada, mirad, se trata de este estuchito Que me he estado haciendo Y bueno, pues nada Lo he cosido a máquina Esto es de como especie de... Es estilo plástico Y bueno, se cose muy bien a la máquina, la verdad Es del Teddy, lo compré Y me valió, quizás compré dos planchas Y me valió cada una un euro, más o menos Y yo creo que sí que fueron un euro Y bueno, la verdad es que bastante agradecido Y era quizás tamaño folio a cuatro Y bueno, pues nada Lo que más me costó de poner fue estos remaches Que tengo en la maquinita, no había puesto ninguno Y tengo una máquina que compré en el Lidl hace tiempo Y no los había puesto nunca Y la verdad es que me costó bastante ponerlos Pero bueno Pues nada Aquí un poquito para decorar Y para enganchar Bueno, pues nada Esto me lo he hecho Pues para meter aquí Un poquito Tijeras Y agujas Y todas esas cosas que podemos utilizar Para nuestro día a día de la costura Nada Esto pues es muy fácil de transportar No La verdad es que No ocupa mucho Se mete en la misma fundita Que llevemos las labores Y ya está O sea que La verdad es que ocupa muy poquito espacio Bueno, como podéis ver Me gusta un montón este material Porque Mirad Como refleja Depende de como le dé la luz Así es de un color o de otro Es muy chulo Es nacarado Es blandito Y ya os digo Mirad Esto por aquí es como pelito Es de estilo O sea que Se cose muy bien Luego, bueno Pues le puse este adornito Por aquí Le puse esta perlita También a este adorno La verdad es que La verdad es que Me costó un montón De ponerlo Porque No pasaba muy bien Por la aguja Para poder poner esta perla Y solamente Pude poner una Entonces, bueno Pero tampoco Con una es suficiente Bueno Os voy a enseñar ahora La capacidad que tiene Mirad Mirad Aquí hay cositas Aquí hay cositas Que os voy a enseñar Bueno Pues mirad He hecho este guardagujas También a juego Bueno Como podéis ver ¿No? Veis Es una carterita También Del mismo material Y que He puesto Bueno Aquí también está El Que lo he hecho a juego Bueno Os voy a enseñar Veis que he puesto He pegado un imán He pegado Hay un imán dentro Y bueno Pues aquí Pues llevamos nuestras agujitas Las que necesitemos Veis No se nota nada Por aquí Lo he pegado Con el pegamento Que utilizo Del Teddy Es uno así como El tubo es naranja Y es Pega todo La verdad Y bueno Pues aquí veis Que está pegado Este imán Y aquí las agujitas Sujetas Que no se caen Ya veis que están ahí Puestas Bueno Pues nada También he hecho este Bueno Este No me sale Busca enhebradores A juego Más o menos Con estos colores Estas piedrecitas Estas bolitas Para que veáis Un poquito Y bueno No pesa nada La verdad Ya sabéis Que es fácil De cogerlo Cuando estamos bordando Porque estos son muy planos Y la verdad Se cogen muy mal Entonces Hacemos un Un busca enhebrador Y la verdad Fenomenal Se coge Y al momento Lo podemos utilizar Bueno A ver Este busca Este busca tijeras A juego Con el busca enhebrador Para ir un poquito A juego Con estas bolitas Tan bonitas Estas bolitas De aquí Estas de colorines Estas son del Teddy Y bueno Pues nada Son muy chulas La verdad Es que Al comprar esto Pues Vi las bolitas Y dije Pues estas Me irían muy bien Para hacer algo ¿Veis? Es muy chulo Y bueno Luego también hice Pues Mirad Esto ya lo habéis visto Porque ya Os lo enseñé Que es un Protege tijeritas Es una fundita Y bueno Con este material Es súper agradecido Veis que Depende como lo ponga Pues a la luz Pues Es de un De un color u otro No pesa nada Es un material Que se utiliza Muy bien para todo Y bueno Pues Fijaros En esta tijerita Tan chula Vamos Este conjunto Digo Y como es tan colorido Digo Pues Me vendría muy bien Para utilizarlo En el jardín japonés Porque es este colorido Y Me encanta Bueno Y lo último Que Así Investigando Y tal Pues digo Me falta Para meter El dedal Porque Si Tengo guardagujas Tengo Protege tijeras Bueno Un poquito aquí Para guardarlo todo Digo Pero Me falta El El guarda El guarda De dales La verdad Y Bueno Pues me he hecho una cosita Que os voy a enseñar Es novedosa Es novedosa para mí No lo he visto En ningún sitio Bueno Lo he visto parecido En patchwork Pero es patchwork Esto es diferente Bueno Pues mirad Aquí está Mirad Que chulo Mirad ¿Veis? Se abre Y aquí Que nos encontramos El dedal ¿Veis? Es un guarda De dales Bueno Pues veis La verdad Es que Bueno Pues Muchas veces Digo Donde guardamos Los dedales Es un poco Así que se Y bueno Sirve para guardar Los dedales Y también Para guardar El buscanhebrador O sea que Lo podéis Llevar también Ahí O sea que Luego sale fácil Sale fácil ¿Veis? O sea que Se queda así Con un poquito La boca Parece un pez Hay que poner Dos ojos Y bueno Pues nada La verdad Es que Es muy fácil De hacer Y me animé A hacerlo Y me gusta Un montón Entonces bueno Pues nada Aquí tenemos Un poquito El conjunto Lo que sí que es cierto Que esto a lo mejor Aquí pues no No entra Es normal Pero bueno Pues nada Para tener Más a mano Del dedal Porque a lo mejor Aquí Sabéis que el dedal Abulta mucho más Y bueno Pues aquí Puede un poco Abultar demasiado Entonces bueno Pues para llevarlo Sí hay que llevarlo Un poquito aparte Pero bueno No pasa nada Se mete Y ya está ¿Veis? O sea que Muy bien La verdad Es que Me encanta Me encanta Bueno Y luego Pues La verdad Es que Este hecho Es el segundo Que hago Porque Hice uno Con otro material Que también Es muy agradecido De hacer Y bueno Pues para tener El dedal El dedal Por ahí A mano Porque siempre Dices ¿Dónde está el dedal? Por lo menos Le ves Y dices Pues aquí está Metido Esto parece Una capsulita Bueno Pues nada Os voy a enseñar Del otro Del otro que hice Que es este Este le he puesto Por Instagram También Y bueno Pues este es mucho Más blandito El material Entonces bueno Es más Este es algo Más tieso Pero se puede manejar Muy bien Este se maneja Mucho mejor Porque a lo mejor Este Bueno Aquí tenemos A ver Bueno Aquí tengo Un Un enhebrador Pero bueno Igual La verdad Es que está muy bien Porque no se salen Los dedales De ningún lado Ni se pueden caer Ni nada Porque ahora mismo Se cierra Tú lo pones boca abajo Y veis que el dedal Es que no sale No sale ¿Veis? No sale Se queda cerrado Tú lo abres así Lo volteas Y ya está el dedal O sea que me pareció Muy muy buena idea Me encanta La verdad Y bueno Pues nada Pues ¿Veis? O sea que Genial Podéis llevar más dedales Y podéis llevar más cositas O sea que ya Por ejemplo Uno para dedales Y otro para Busca enhebradores ¿No? También Se puede utilizar Y bueno Lo que pasa Que bueno Este a lo mejor Pues para meterle ahí Así No lo sé ¿Qué tal quedaría? Que este Bueno Es más Bueno Sí Lo único que eso Que os digo Que el dedal siempre Abulta un poquito más Pero bueno Sí que no habría ningún problema En meterle Pero bueno Quizás este Es más duro Quizás este Es más duro Pero bueno No porque también Se puede Se puede doblar Pero bueno Es más Es más Tiesecillo Y bueno Pues nada Esto es lo que Os quería enseñar La verdad Es una cosa Que Que está Yo que sé Que me encanta Y os lo quería enseñar Para bueno Pues un poquito Que veáis Pues las cositas Que nos vienen bien Para punto de cruz En este caso Pues estas cositas Y bueno Se lo quería enseñar Y bueno Pues nada Hasta aquí mi vídeo No es un vídeo muy largo Solamente Para ver Que se pueden hacer Muchas más cositas Ya sabéis Que de estas carteritas También tengo A ver Por aquí Que se Sí De estas carteritas Bueno pues Tengo por aquí Alguna Que bueno Esta me la ha cogido Galleta Con las zarpas Bueno Esto No ha pegado bien Porque solamente Tiene puesto la pega Que viene En En el Pues En los brillantitos Y se va Para todos lados La verdad Es que galleta Me lo ha cogido Alguna vez Se ha subido aquí Me lo ha cogido Y lo he visto En el suelo O sea que me encantan Estas carteritas Ya veis Mirad aquí Hay un montón De agujitas También Y vamos Que Yo es que Es una cosa Que vamos Me gusta Un montón Y a ver Que lo he metido Mal Bueno Los brillantitos Se van para Todos lados Ya os digo yo Si queréis Decorarla mejor Estas por ejemplo Necesitan más Más pegamento Y bueno Y esta también Estaba pegada Porque no se podía Coser a la máquina La verdad Este material Se quedaba Enganchado a la máquina Estas no se mueven Pero esta Se quedaba Enganchado a la máquina Y bueno Lo único Que se me ocurrió Fue pegarlo Un poquito Por las esquinas O sea Los laterales Y ya está Pero veis Aquí también Hay una aguja pegada A un imán Que también pegué Ya veis Y bueno Pues no se nota nada La carterita Se queda ahí pegada Y bueno Pues nada Esto era lo que hoy Os quería enseñar Espero que os guste Este vídeo Y nada Que compartáis Y bueno Que os suscribáis Si sois nuevos Y pasáis por el canal Y Suscribiros Porque es gratis Y aparte De que dais a la campanita A todas Y Youtube Os notificará Cuando yo suba Un Un vídeo Y así poder verlo Bueno pues Hasta aquí llega el vídeo Muchísimas gracias A todo el mundo Y que bueno Que paséis muy buen día Y Os cuidéis mucho Gracias Chao